Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Chamiluda. El Chamiluda viene del Chamilo Users Day América, que es básicamente un evento una vez al año descentralizado en todo el mundo, en realidad ahora, en el cual distintas personas que están familiarizadas con Chamilo deciden de compartir este conocimiento con el Chamilo. Otras personas a través del mundo. El evento mismo tiene como enfoque participar en este objetivo que tenemos como asociación Chamilo de mejorar la disponibilidad de una educación de calidad en todo el mundo. Entonces, mientras están participando del evento, aprendiendo cosas, también están aprendiendo sobre Chamilo mismo y eso les va a dar la capacidad de hablar de Chamilo mismo, lo cual va a participar en este objetivo, por lo cual estamos muy agradecidos como asociación Chamilo por su participación. Mi nombre es Yannick Guarnier, soy el presidente de la asociación Chamilo, también soy uno de los fundadores del proyecto Chamilo y el líder de su desarrollo. Es muy importante para mí personalmente que sigan ocurriendo estos eventos para que justamente podamos impactar, tener un impacto mayor con el trabajo que estamos haciendo. Chamilo es una plataforma de software libre, a veces lo llaman open source. Chamilo significa de un lado que es disponible gratuitamente, pero también que puede ser modificada para los usos de cada uno con este objetivo de mejorar la disponibilidad de una educación de calidad en todo el mundo. Espero que las presentaciones de esta tarde o de esta mañana les guste mucho, que aprendan. Quiero agradecerles a ustedes como asistentes, pero más todavía a los expositores y organizadores de este evento. Mientras están participando en esta sede, existen muchas otras sedes en todo el mundo que están participando también. Y en las cuales otros expositores están presentando temas relacionados a Chamilo. Que pasen un lindo día y espero les guste mucho. Hasta luego.